En un país megadiverso como este, no encontrarás una igual a la otra. Verás unas grandes y otras pequeñas. Unas que representan nuestra tierra y otras que la cultivan. Unas que educan, unas que aprenden, unas que hacen música. Y miles que lucen con orgullo el talento de las demás. Porque en Colombia existen unas manos que por 50 años han capacitado, asesorado y protegido a todas estas manos que mantienen vivas nuestras tradiciones. Artesanías de Colombia. 50 años siendo parte de la respuesta. La respuesta es Colombia.